Sebastián le dice a Marcela que qué pasó con la abuela, esta le responde que si todavía no lo sabe, que el doctor Avellaneda estuvo en la casa. Vemos que Iván le dice a Lucrecia que se ganara un enemigo bien grande, que está seguro de que Gaviotas los va a sapear con la asociación de cafeteros y le grita que qué maldita ocepción la suya. Lucía le pregunta a Sebastián que si no va a hacer nada, este le dice que quiere crearme un escándalo o que si pida que les... Lucía le pregunta a Sebastián que si él no va a hacer nada, este le responde que qué quiere, crearme un escándalo o que le pida que se separen. Porque si es así que se lo diga de una vez y que esta misma noche lo anuncian públicamente. También vemos cuando Miguel está recibiendo lo de la roya y la abuela le dice a todas en la mesa que hoy no van a celebrar nada, que perdieron y perdieron además muy mal y que salieron además por la puerta de atrás. Marcela le dice a su novio que si conoce a algún médico experto en fertilización, él le pregunta que para qué y ella le responde que tiene dudas con su sobrinito. Y Lucrecia le dice a Iván que sí, que está insinuando, que el hijo de Lucía no es de Sebastián. Este le dice que él no descartaría esa posibilidad.